Muy buenos días Asufineros, soy Patricia Suárez, la presidenta de Asufin. Algunos ya me conocéis como Wonder Woman en los poros por mi activa lucha contra los bancos. Empezamos esta serie de vídeos para informaros de las actividades que estamos llevando a cabo en Asufin. Este año, 2016, lo queremos acabar con muchísima energía. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a movernos, no estar solo en Madrid, sino ir a aquellos sitios donde está la acción. ¿Cuál es la acción que nos interesa? La acción judicial. En Burgos y en Zamora está habiendo resoluciones favorables para las hipotecas multidivisas, hipotecas en yenes. Tenemos allí en Burgos a Jaime Codón, un abogado que ha conseguido llevar a la audiencia provincial una sentencia muy difícil, muy complicada, de un profesor de matemáticas y la ha ganado. Los tribunales le han dado la razón. Y también tenemos en Zamora a Luis Felipe Gómez, un abogado que no solamente ha conseguido la declaración de nulidad de una de las hipotecas multidivisa, sino que también ha conseguido paralizar una ejecución hipotecaria. Muy importante para todos aquellos de vosotros que tenéis problemas para pagar. Las ejecuciones también las podemos parar. ¿Cuándo vamos a estar en estas ciudades? Pues bien, el martes 20 a las 6 de la tarde en Burgos y el jueves 22 a las 6 de la tarde en Zamora. Podéis entrar en nuestra página web, ver los sitios concretos donde vamos a estar y también os pedimos que os apuntéis porque el aforo es limitado. Y esto es lo que tenemos por hoy. La semana que viene seguiremos con IRPH. ¡Hasta luego, sofineros!